Música Si, nos tocó perder, pero me voy tranquilo El grupo hizo muy buen segundo tiempo Muy bueno Y jugando así, pues vamos a Estar más cerca de lograr el resultado El objetivo que no lograr Las fallas son parte del juego Hay que corregirlas nomás Recuerda que se ha heredado un menos 24 Que es grave Y en dos partidos tenemos más uno Entonces hay que seguir mejorando, nada más Esta es una nueva etapa, 10 partidos 10 finales para Aurich, ¿no? Así lo hemos planteado, que es un campeonato de 10 partidos 10 finales que tiene usted Tiene mucha fe y mucha confianza en su dirigido Que esto va a pasar Usted está notando que ha cambiado o no? Ha cambiado Entonces yo no tengo que hablar más Si, sabemos que va a ser un partido duro Aurich está jugando bien A pesar de que no se le dan resultados Está haciendo buenos partidos Sabíamos que iba a ser duro Sabíamos que no iba a ser fácil para nada Y al final fue un partido que nos costó Pero lo sacamos adelante, ¿no? Trabajamos mucho intensidad Mucho Acaba rápido las jugadas Oía, por suerte, me tocó anotar Pero bueno, es el trabajo del equipo, ¿no? ¿Por qué se complicó Muni en el segundo tiempo, José Carlos? Sí, te voy a repetir Aurich está jugando cosas importantes Y sabíamos que iba a ser difícil Así que habíamos visto que iba a ser un partido así, ¿no? Tenemos dos partidos menos El próximo domingo recuperamos uno Y hay que seguir ganando para engancharnos arriba Sí, se complicó por los méritos del rival Creemos que el rival tiene un plantel Como para no estar peleando esta situación Tiene muy buenos jugadores Están haciendo todos los esfuerzos posibles Como para intentar mantener la categoría Y eso se nota en cada situación de juego Nosotros tuvimos la capacidad de poder Ponernos en ventaja Mediante el dominio que pudimos ejercer en el primer tiempo Después el rival se nos acercó descontando Y bueno, mediante el esfuerzo de los jugadores El esfuerzo, la concentración, la predisposición Las ganas de nuestros jugadores Hizo que podamos sostener el resultado Hasta el último minuto, hasta el final Y poder nosotros sumar los tres puntos Que tantas ganas teníamos de tener, ¿no? Eso es algo que trabajamos El juego por afuera, centrar rápido Y la aparición de los jugadores más ofensivos Para poder tratar de desnivelar Hoy salió bien Salgó dos muy buenos centros Y la aparición de José Carlos Con su capacidad aérea De poder darnos los goles Que ayudaron a conseguir esta victoria, ¿no?